...fue la araña. Nunca la han oído. Entre las hojas del laurel marquito de la corona vieja, que en lo alto de mi lecho suspendido, un triunfo no alcanzado me recuerda. Una araña ha formado su lóbrega vivienda con hilos tembladores más blandos que la seda, donde aguarda a las moscas haciendo sentinelas, a las incautas moscas que allí se encuentra y que la araña chupa con ansiedad suprema. He querido matarla, mas imposible. Al verla con sus patas peludas y su cabeza negra, la compasión invade mi corazón. Y entonces, aquella criatura vil, como queriendo no darme las gracias, se acerca y luego se aleja desde el cual me contempla. Bien sabe que la odio por lo horrible y perversa y que me gustaría si la encontrase muerta. Mas ya de mí no huyo, ni entre mis ojos tiembla. Un leal enemigo tal vez piensa y me juzga. Por mi fuerza que no... Mi fuerza que no... Truncareja más sumidista de la existencia. Y es mucho más larga todavía. ¿Viste? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!